En el marco de la campaña de prevención de los accidentes de tránsito, la Policía Nacional, junto a las autoridades municipales y población en general, protagonizaron la caminata Motociclista Salva Tu Vida en todos los municipios del departamento de Chinandega. La finalidad es sensibilizar y concientizar a todos los conductores de moto y a la comunidad de Chile chinandegana para evitar luto y dolor en el departamento de Chinandega. Entonces, el día de hoy nos disponemos en los 13 municipios del departamento de Chinandega a realizar caminatas y acciones preventivas de cara a la prevención de accidentes de tránsito. Mediante distintas acciones preventivas para evitar más accidentes, la Policía Nacional se plantea como una tarea crucial la reducción de la accidentalidad en un 15% en los últimos tres meses del año 2023. Andamos en campaña por la vida, porque no hacemos caso de ponernos el casco. Ahí vamos con el casco en el codo, salvaguardando el codo y no nuestra cabeza, que es lo más importante. El llamado a la seguridad de tránsito, pues, de que todos los motociclistas usen su casco de seguridad y por favor, si toman, no manejen. Es muy importante porque salvamos la vida de nuestra familia y también la de nosotros, además de las personas que circulan en las calles y carreteras. El exceso de velocidad, la ingesta de alcohol, malas maniobras, el irrespeto a las señales de tránsito, no usar el casco de protección de motociclista, se constituyen como las principales causas de accidentes que han provocado heridos y fallecidos. Por ende, se desarrollan operativos de seguridad vial en todo el país para salvar la vida de todos los motociclistas. El llamado a que utilicemos el casco, el casco salva una vida. Y obviamente tenemos que andar con la documentación, como es la licencia, la circulación, el seguro y obviamente al respeto a las señales de tránsito. Desde China, Andega, Jair Carrillo, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros. Gracias. Gracias.